Y ya nos vamos rápidamente al móvil porque, como siempre, así está Lautaro Loiza. Hola, Lau, ¿cómo va? ¿Todo bien? Con todo acá, con amigos. Atente que estamos tras el sueño del ascenso, pero para qué lo decir, me quiero desmarcar. Miren, acá está el de este... Patito, ¿cómo está? Bienvenido al móvil. 10.2, claro, eso. Tanto Pato como yo y Gusti nos queremos desmarcar del comentario. Maten a los topos porque hoy, justo el día del veganismo, vamos a hacer una receta vegana. Son esos chicos que abrazan a las vacas, entonces yo, la verdad, no me siento representado por Maten a los topos. No dirámos esto. Pero esperá, chicos. Hola, Pato, ¿cómo estás? No, quiero decir, fue como un chiste en el día del veganismo, porque si ustedes ven la imagen del golf, ¿entendés? Hizo así como... era una zanja muy grande, era un chiste. Perdón, perdón, Lautaro, no quisiera ir en susceptibilidades. No, yo porque ahora vamos a hacer... ahora, en un ratito, vamos a hacer un pancake vegano. No, no vaya a ser cosa que en reprimenda me dé una... ¡No! No, bueno, por eso, viste. No, está muy bien. Pero bueno. No, viva el... fritopos, fritopos. Ah, topo fritopos. Venidos al móvil del día, estamos temáticos tras el... Correcto, después de unos cuantos años de luchar en torneo de Mar del Plata. Ok, la línea de Mar del Plata, el torneo de Mar del Plata, tiene tres líneas, A, B y C, cuando arrancamos en el torneo, arrancamos en el torneo, ascendimos rápidamente, y ahora ya se nos escapó el año pasado, y queremos estar a un pasito de lograr el ascenso este año. Bien, entonces, estas cosas que tiene a veces la matemática de las competencias deportivas, esto va a depender... De otros resultados. Correcto. Queda un partido de un potencial competidor, que si llegara a ganar, por diferencia de golas sienten ellos, pero tenemos mucha fe al rival de turno, que nos dé una mano, y logremos el año. Es verdad que van y están tirando bombas de estruendo, donde están las... para que no puedan descansar bien ese día, esas cosas antiproces... No. Exacto, la idea es que no duermas, que no descansen, y bueno, si hay que ayudar con algo, se va a colaborar. Hay que hacer lo que está mal, no. Pero bueno, aparte de esto, pero en el set hay un montón de novedades a propósito de obras que se van a hacer, y ojo al tiempo que se viene un fiestón dentro de poco, con este formato más de fiesta popular. Me gusta que estés enterado de todo. 3 de diciembre es la fiesta que estamos proyectando, que es una fiesta muy linda en el club, muy familiar, con amigos, con gente, va a haber bandas en vivo, foodtracks, tragos, en fin, creo que la pasamos linda, la idea es que todo el mundo colabore, que se rime, que la va a pasar bien. Y también me gustaría destacar de esta fiesta, Pato, Lau, que el set está acostumbrado a hacer una fiesta ya por el invierno, que es para gente más grande. Esta convocatoria es para toda la familia, o sea, vienen mamá, papá, los chicos que juegan en el set, las chicas que juegan al hockey, y los chicos que, digamos, es para toda la familia, que eso está buenísimo. Tal cual, Vero, exacto. Es un poco el formato de la fiesta, es que sea bastante más familiar, que la gente vaya con el chico, que come un choripán, que tome algo el que quiera, después hay baile, por supuesto, y listo. Bueno, el que la quiera estirar y dejar al chico, lo puede lograr. Total. Bendición a los peloteros, viste, cosas que quedan encerrados los chicos, hay que los amamos, pero bueno, que nos dejen descansar un poquito también. Hay de todo, exacto. Tal cual, tal cual. Es una bendición, los chicos son una bendición, por tu parte. Bien, vos conseguimos las entradas, ¿eh? Vos me mataste, qué buena pregunta. ¿Qué digo? Bueno, no, es contactarse con cualquiera de comisión, gente, amiga, conocida, que vamos a ir ya por redes sociales, etcétera, vamos a ir pasando la mecánica. Y a través de la página de este también podés pedir las entradas. Te cuento vos. Bien, bien, qué like. Ya está. Gracias por la info. Te tarqué a toda la familia. Así que, bueno, la verdad que estamos chochos a cruzar los dedos, diría. ¿Cómo dice Riverito que este fin de semana vamos a estar pendientes ahí de este otro partido a ver si llega el ascenso o no llega el ascenso? Correcto. Sí. Pero creemos que sí. Está, está. No, no quiero hacer la de Copetti, viste, que dijo, vamos a ser campeones y después faltando dos minutos, se le complicó la cosa, pero no, le tenemos más fe. Me parece que habría que hacer algún, viste, que comprometerse de alguna manera más que espiritual, física, dale promesa en vivo. A ver. Si el step asciende, usted, ¿qué es el vicepresidente? No, usted, ¿qué hacemos? Nos tomamos una tonalidad en el pelo, por una semanita nos hacemos un platinado, nos hacemos un color. No, ni tanto, ¿eh? Vote, bote y gire hace todo. No, compromete. Sí, sí. como valia se vira me gusta es buena es buena promesa para un staff reducido no tanto me parece que puede ser un poquito más jugado lo tuyo me cuesta pero tirarnos en alternativa tirarnos en opción para mí asado para toda la comisión directiva del set ahí va es una fortuna pero el auto colabora quiero ver por supuesto siempre tenemos un señor canje prometido siempre un señor canje dando vueltas así que les decimos que en arroba hasta el pinta de arroba la utaro baile nos pueden ahí lo tenemos hacemos éxito para el fin de semana y una más antes de pedirlo lau queríamos preguntarle a pato nil que se viene para el club bien es buena pero porque estamos con muy motivados para lograr el banco de suplentes que no va a ser un banco de suplentes común y corriente porque tiene el diseño de laura bernahola va todo madera con un tunado lindo sí coqueto tiene que quedar bien así que como inmediato va esto del banco de suplentes y tenemos siempre el proyecto de confitería y vestuarios que es un proyecto bastante ambicioso recontra lindo que tenemos que encarar sí o sí porque lo estamos demandando y como vamos a jugar en línea a el año que viene lo requerimos más que nunca claro y decir también que han recibido un subsidio de la municipalidad sí tuvimos un subsidio de 500 mil pesos que fue destinado a la compra de las redes para bochas que la verdad es algo importante sí porque tenemos que evitar los aspectos de seguridad que contemplamos que son redes para bochas se ponen atrás de los arcos y bueno evitan que un espectador o alguien que pase para atrás de un arco reciben bochas bien perfecto bien genial bueno buenísimo muchos proyectos para el set para lo que queda de este año y por supuesto para lo que se viene el 2023 y ahora a cruzar los dedos como dicen ustedes perfecto pero dale gracias en un ratito venimos con la gastronomía vegana ahí estamos muchísimas gracias la recorriendo las calles de nuestra ciudad está el móvil de gustavo villarreal de lautaro loiza ahora comentándonos estos proyectos que tiene el club sed para este año y también para el 2023 seguimos en tele nosotros